Conozca cuáles son los riesgos cardiovasculares, enfermedades crónicas no transmisibles y los tips para los hábitos de una vida saludable. Diabetes, todo lo que debes saber sobre esta enfermedad, con el fin de disminuir la morbid mortalidad causada por la diabetes mellitus y sus complicaciones, mediante acciones que no favorezcan a la modificación de los estilos de vida. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre, que se va a ver asociada con una deficiencia absoluta o relativa de la producción o acción de la insulina. ¿Por qué se produce esta diabetes? Desde la mayoría de los alimentos que nosotros vamos a consumir se van a transformar en la glucosa en el aparato digestivo. ¿Qué va a ser en esta? En que la glucosa se va a absorber a la sangre y donde las células del organismo se van a utilizar para obtener esta energía. La insulina es una sustancia que se va a producir en el páncreas y que nos va a permitir que el azúcar o la glucosa entre en las células. La diabetes se debe a la falta de la secreción de insulina por parte del páncreas o también a una disminución de su efecto, que va a provocar el aumento de niveles de azúcar en la sangre. Encontramos diferentes tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1, entonces va a afectar principalmente a los niños y los jóvenes. De ahí también es cuando se conoce como una diabetes juvenil. Ciertos factores genéticos que ya son hereditarios, autoinmunitarios, que nos van a llevar a reacciones en las que el organismo va a atacar a estas células del sistema inmunológico, como en este caso las del páncreas. Y en parte de virales vamos a encontrar infecciones que van a incidir en la pérdida de la producción de insulina. En la diabetes tipo 2, entonces ya es una afección crónica que va a afectar, de manera que el cuerpo procesa el azúcar en sangre. Es decir, el cuerpo de la persona no va a producir la suficiente insulina o es resistente a la insulina. Debido a una pérdida progresiva que se va a encontrar en la secreción adecuada de la insulina en las células betalamtamasas con frecuencia en el contexto de la resistencia a la insulina. En la diabetes tipo gestacional, entonces ya es cuando es diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que no es claramente una diabetes manifestada antes de la gestación. En síntomas vamos a encontrar la C, polidixia, pérdida de peso, misión y frecuencias como la poliuria. Otro síntoma más conocido es la ansiedad por comer, que es la polifagia. En eso tenemos que tener en cuenta las tres P, que es polidixia, polifagia y poliuria, que son las más presentes en la diabetes. Encontramos también el hormigueo en manos y pies, cansancio y fatiga, visión borrosa, heridas que no cicatrizan fácilmente. En las complicaciones, entonces ya que a largo plazo puede dañarnos diferentes partes del cuerpo, como es la del pie diabético, la nefropatía, la retinopatía, el infarto al miocardio, la neuropatía y un accidente cerebrovascular. Para eso tenemos que tener en cuenta la toma de glucometrías. Para una correcta toma de glucometrías, debemos que primero desinfectar la zona de punción, segundo, masajar la yema del dedo, en este caso puede ser el dedo índice en el cual vamos a hacer la punción. Vamos a realizar una punción lateral de la yema del dedo y vamos a tener al mismo tiempo el glucómetro con la tira lista, la vamos a introducir en este mismo. De modo que cuando realicemos la punción, entonces tengamos la gota de sangre, la podemos colocar en la tibera del glucómetro y vamos a esperar el resultado en el glucómetro. Al mismo tiempo vamos a colocar una pequeña torundra durante un minuto o menos, puede ser 30 segundos, para disminuir algún sangrado. Los sangrados son pequeños. En el registro de glucometrías, entonces vamos a tener en cuenta que colocamos el nombre de cada uno de nosotros, la fecha, el desayuno, almuerzo y comida. Entonces antes del desayuno, realizamos una glucometría. Esto es para controlar dos horas después, igualmente con las otras comidas. También vamos a tener la dosis de insulina, que ya es por orden previa del médico. Y encontramos valores de referencia. Entonces en los rangos normales, vamos a encontrar en ayuno, pacientes sin diabetes de 70 a 100 miligramos sobre decilitros, dos horas después de comer de 70 a 140 miligramos sobre decilitros, pacientes con diabetes de 70 a 130 en ayuno miligramos sobre decilitros, dos horas de comer menor a 180 miligramos sobre decilitros. También vamos a encontrar la hipoglicemia, que son los niveles bajos de azúcar en la sangre, que vamos a encontrar signos de alarma, que son sudoración, palidez, irritabilidad, hambre, falta de coordinación y sonoliencia. En hiperglucemia, que ya es el nivel alto de glucosa en sangre, entonces vamos a encontrar boca seca, sed, debilidad, dolor de cabeza, visión borrosa, ganas de orinar frecuentemente. En el tratamiento, entonces encontramos que para la diabetes tipo 1, el tratamiento consiste en la administración de la insulina. Entonces, para el almacenamiento de la insulina, tenemos que almacenar a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados en el refrigerador, no adentro del refrigerador, que es el congelador. Nunca se debe congelar la insulina, siempre revisar la fecha de vencimiento en el envase. ¿Cómo inyectarse correctamente la insulina? Entonces, vamos a juntar los elementos necesarios, que es insulina, algodón, alcohol. Previamente a esto, vamos a hacer un lavado de manos y vamos a juntar la dosis de la medicación. Vamos a inyectar la insulina por vía subcutánea con una aguja. Debe introducirse de un ángulo de 45 a 90 grados. Esperar 10 segundos antes de retirar la aguja. Para los sitios de inyección de la insulina, entonces, nosotros vamos a encontrar en el abdomen, que va a ser dos dedos por debajo y dos dedos por encima y dos laterales del ombligo, dejando libre la zona alrededor del ombligo. En la zona externa, superior de los brazos, entonces vamos a dejar cuatro dedos por debajo del hombro. Parte anterior y lateral, externa de los muslos, o sea, parte interna y externa. El cuadrante superior, externo del glúteo y también en la espalda, por encima de la cintura. Tenemos que hacer la rotación del sitio de insulina para prevenir las eraciones y así. ¿Cómo vamos a transportar la insulina? Entonces, vamos a llevar una cava pequeña con el gel refrigerante. Vamos a hacer una limpieza exhaustiva que se va a utilizar cada vez y también se va a dejar bien seca. Vamos a revisar, revisando constantemente la fecha de vencimiento, la integridad del gel refrigerante. En el plato saludable, entonces ya debemos que llevar una alimentación equilibrada, completa y personalizada, es decir, que incluya todo tipo de alimentos y solamente será necesaria una disminución del aporte de calorías en aquellas personas que han que reducir su propio peso corporal. Entonces vamos a realizar tres comidas principales, pudiendo añadir un suplimento bajo en contenido de hidratos de carbón, entre ellas, como el médico ya lo ha indicado, o la nutricionista, y siempre vamos a beber mucha agua. Vamos a añadir una fruta de postre y de acuerdo a la proteína, ya sea vegetal o animal, en nuestra porción, entonces vamos a tener esta pequeña distribución. Muchas gracias. Otro de los temas de gran importancia es la hipertensión arterial. Esta enfermedad afecta más del 30% de la población mundial y es uno de los principales factores de riesgo de cardiopatías e insuficiencia renal. Acompáñenme a conocer un poco más de esta enfermedad y cómo la podemos prevenir. ¿Qué es la hipertensión arterial? Ocurre cuando los vasos sanguíneos tienen una continua tensión alta al llevar la sangre desde el corazón a todo el cuerpo. Mientras más alta sea la tensión, más esfuerzo hace el corazón para poder bomber la sangre. Es importante mantener cifras tensionales dentro de los rangos normales. Tenemos que tener en cuenta que la presión sistólica es la fuerza con la que se contrae el corazón y la presión diastólica es la resistencia de las arterias entre cada latido. Por eso tenemos un valor normal de la tensión que es 120-80 milímetros de mercurio. ¿Cuándo vamos a decir que tenemos una hipertensión arterial? Cuando la presión sistólica está mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y la diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Los principales factores de riesgo es la obesidad, la alimentación inadecuada, la inactividad y vida sedentaria, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y antecedentes familiares. Los signos y síntomas más frecuentes es el dolor de cabeza, mareo, sangrado nasal, problemas visuales y visión de luces. ¿Cómo vamos a prevenir la hipertensión arterial? Vamos a tener en cuenta una alimentación saludable, actividad física, mantener un peso adecuado, evitando el estrés, reducir la ingesta de sal, no fumar ni tomar bebidas alcohólicas. Cuatro de las principales complicaciones que tenemos es el derrame cerebral, que es la primera causa de discapacidad en el mundo, el daño ocular que conlleva la ceguera, la insuficiencia renal que lleva a la hemodiálisis y el impacto cardíaco, que es la primera causa de muerte en el mundo. ¿Cómo actuar ante una crisis hipertensiva? Primero que todo, tenemos que tener en cuenta el valor de esta tensión. Si es mayor o igual a 180 milímetros de mercurio, la presión sistólica y si la presión diastólica también está mayor de 110 milímetros de mercurio. La crisis hipertensiva es la elevación aguda de la presión arterial que puede poner en riesgo la vida del paciente hipertenso. ¿Cuándo vamos a acudir al servicio de urgencias? Cuando esa tensión arterial esté alta y sostenida. Dolor en el pecho, visión borrosa, debilidad y fatiga. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo, vamos a tranquilizar al paciente, lo vamos a colocar en una posición cómoda, recostado, con el tórax a 45 grados, le vamos a aflojar toda la ropa, la camisa, el talón y vamos a trasladar de inmediato al centro de salud más cercano. Cordial saludo para toda la comunidad socorrana. A continuación, presentaremos el programa de riesgo cardiovascular realizado por el Hospital Regional Manuela Beltrán, en donde tocaremos unos temas acerca de las enfermedades crónicas no transmisibles, como lo son hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y para ello, unos tips de hábitos de vida saludable. A continuación, hablaremos brevemente de cada uno de ellos. La obesidad. La obesidad no es solamente un problema estético, sino también es un problema médico. Debemos tener en cuenta que esto aumenta los riesgos de presentar enfermedades y también problemas para la salud. Enfermedades tales como cardíacas, aumento de la tensión arterial y también ciertos tipos de cáncer. Encontramos ciertas causas como lo son los factores como genéticos, metabólicos y también hormonales. También tenemos que tener en cuenta que la obesidad es todas aquellas calorías que nosotros ingerimos y que no podemos eliminar en nuestras actividades diarias y en el ejercicio. Presentamos también ciertos factores de riesgo como lo es la herencia, el estilo de vida que nosotros llevemos, el ejercicio, el sedentarismo, el estrés y la falta de sueño. También podemos presentar ciertas complicaciones como son las enfermedades cardíacas y enfermedades cerebrovasculares, también problemas digestivos y la apnea de sueño, generando así todas estas complicaciones para el estilo de vida de las personas como puede ser el aislamiento social, emocionalmente, el estrés o llegar así a la depresión. A continuación mencionaremos unos tips que nos pueden servir para todos nuestros hábitos de vida saludable, como lo es siempre mantenernos positivos, eliminar todos aquellos factores estresantes o negativos en nuestra vida, beber agua diariamente por lo menos dos litros al día, también realizar ejercicio diario, 30 minutos, aumentar la ingesta de todas las verduras, frutas, eliminar la ingesta de grasas, eliminar el estrés, mantener un peso saludable, un estilo de vida con ejercicio y todo lo de la alimentación.